Imaginate un mundo en donde las fronteras entre la ficción y lo real no existen. Imaginate un mundo en donde las imágenes convulsionan infinitamente. Imaginate un mundo en donde la razón ha muerto. Imaginatelo. Ya sos parte de la postmodernidad. La postmodernidad comienza luego de la caída del muro de Berlín, hasta nuestra actualidad y más allá. Lo moderno hoy es pasado, ya no es moda. El hombre rígido, racional y disciplinado ha entrado en crisis hasta su desaparición. Hoy, el individuo postmoderno reina. Se ha perdido la fe en los partidos políticos, se ha perdido la fe en la palabra, se ha perdido la fe en el pasado y en el futuro. El modus operandi moderno nos ha dejado un mundo desequilibrado, en donde el poder dominante determina lo real y verdadero. En donde el arte ha eliminado la conexión directa con el espectador, volviéndose hermético, distante y racional. El individuo postmoderno ha llegado para romper esquemas e instaurar los propios. Este individuo se encuentra en un proceso de despersonalización, retoma sus necesidades más arcaicas, tales como el cuerpo, el sexo, el humor y lo natural. Es hedónico y su fin solo es el placer. Es agnóstico, nilista, vacío y efímero. Su yo busca la autorrealización. En la postmodernidad la realidad admite múltiples lecturas y se proyecta en varios planos. Nada es lo que es y todo puede ser desglosado. Los discursos pueden tener infinitas interpretaciones por infinitos lectores, quedando el sentido original del autor totalmente desplazado. Lo que se conoce como la muerte del autor. Los medios de comunicación masivos, junto con la tecnología, moldean la realidad y la distorsionan. A su vez, abren vías de expresión a subculturas y pequeñas etnias, aboliendo los discursos totalizadores y monárquicos. El arte está inevitablemente atravesado por todos estos conceptos. La autoseducción, la autoobservación y el vacío del individuo lo lleva a producir solo para sí. El arte postmoderno no busca transmitir un mensaje. Es indiferente por momentos absurdos, híbrido y pulsional. El deseo se manifesta sin represión. Es casualidad e espontaneidad, sensualidad e ironía. El artista o individuo necesita ser escuchado, amado, reconocido por su microgrupo para llenar su vacío existencial. El arte moderno es su opuesto. Escapa de lo real, es académico y conceptual. Se ha producido un corte, una crisis y no hay vuelta atrás. Ya somos parte. Bienvenido a la postmodernidad. ... ...